¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me diste a estos niños tan traviesos? ¡Trabajadores no serán! ¡Calla, trabajadores! Perdón, por Dios santo. Dios mío, ¿por qué? Se me terminaron hasta la pintura. Ve, ve lo que escribe mi hijo. Continuará. Y ahora, hay que ir a comprar más pintura para que terminen. ¡Maestra! ¿Cómo va? ¿Todo bien, maestra? Maestra, ¿todo bien? ¿Todo bien?